No necesariamente tampoco, vamos a ver, o sea, vamos a ver quiénes inician, quiénes están mejor, quiénes terminaron más cansados, quiénes no, en fin, vamos a ver, que a lo mejor se repite el cuadro, vamos a ver. No, bueno, Félix es naturalmente un goleador y es importante, sin embargo, el fútbol que se ha practicado es para ganar los partidos, no para perderlos, y hemos llegado, hemos tenido llegadas y se ha fallado, bueno, pues así es el fútbol, pero desde luego, falta que hace, todos los jugadores hacen falta, y ahora que no está Félix, desde luego que sí. En este momento no quiero hablar de la Copa, porque ya pasó, entonces, desde luego que la intención es ir a la final, de entrada, vamos paso a paso, vamos a jugar la semifinal y tenemos que ganarla, vamos a ir a ganarla, o intentar ganarla, pero básicamente, ahora lo que nos ocupa es un excelente equipo que es Pachuca, que es difícil ganarle en su cancha, hace muchos años que no pierde, en Maya, mucho tiempo que no pierde en su cancha, sabemos de la dificultad que tenemos al frente y estamos preparados para eso. No, mire, normalmente, siempre lo he dicho, el jugador está preparado, los nuestros están preparados, para jugar miércoles y domingo, lo único, cuando se recarga el trabajo, son los horarios del partido, es absurdo que te pongan a las 9 de la noche a mil kilómetros de aquí, eso es lo que es absurdo, si te la ponen a una hora adecuada a las 7 de la noche, que es lo normal, en todas partes del mundo, aquí te la ponen a las 9, entonces ya te distorsiona el horario, ahí no descansa bien el jugador lo que necesita descansar, no por el hecho de jugar, que entrenamos mucho más fuerte los jueves una interescuadras que un partido, o sea, realmente, para eso estamos listos, para eso estamos preparados, precisamente por eso, ahora, no pasaría nada si meto a los mismos jugadores a jugar, vamos a ir a ganar y vamos a ver qué es lo adecuado para ganar en Pachuca, pero no, los muchachos están enteros, ¿por qué? porque obviamente el viaje a Pachuca son dos horas, o sea, no pasa nada, o sea, dos horas en un buen camión, estamos bien, en fin, yo creo que eso es conveniente, así sí, pero cuando de repente dicen, ahora jugamos a las 9, ya se desvirtuó todo, y para mí echan a perder la copa, nada más, con eso, es mi mutuo.